Hola a todos, ¿cómo están? Espero que den muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy, aprovechando que tengo un poco de tiempo libre, voy a intentar ponerme al día con las reseñas porque tengo series que he visto, reseñas pendientes y bueno, no quiero que pase más tiempo para no olvidarme también de las primeras impresiones que tuve cuando vi el primer capítulo. La serie de la que les voy a hablar el día de hoy es el nuevo estreno de la cadena Fox, se llama El Kese, que una traducción posible sería Huérfana. Y mi idea para este video es comentarles lo que hay de nuevo en el mercado turco, en los canales turcos, para que ustedes puedan elegir si les interesa o no verla, pero a mí particularmente no me gustó esta serie. Recién se ha emitido un primer capítulo, esta semana, el sábado, se emite el segundo y normalmente quiero ser prudente con las series porque creo que hay que ver los tres primeros capítulos como para dar una opinión más fundada, pero mi primera impresión sobre esta serie fue negativa. Ya les voy a contar por qué, pero tengamos siempre en cuenta que para gustos no hay nada escrito, así que tal vez a alguien le resulta encantadora la serie. Comenzamos por el género. Es un drama, drama de dramón, así que las que estaban esperando ver algo para llorar, esta sería una buena posibilidad. La protagonista se llama Esó y ella vive en Mula, un pueblo o una ciudad pequeña, y dentro de esta comunidad el hombre o el personaje más importante y con mayor poder es Rezul, su padre. Rezul es un hombre ambicioso y cruel, muy cruel, con todo el mundo, con sus empleados. Él, como es un hombre muy rico, tiene muchos empleados a su cargo y los explota, les paga una miseria y no tiene ningún cargo de conciencia por ello. Pero, esa crueldad se magnifica cuando se trata de su propia hija. Al parecer, o daría la impresión de que Rezul odia a Esó y le hace la vida imposible. Realmente, a ella le resulta muy difícil vivir bajo el mismo techo que su padre. ¿Quiénes viven en esa casa además de Esó y su padre? La madre de ella murió cuando era chica y ella se aferra hacia el recuerdo, porque todos los recuerdos que tiene de su madre son lindos recuerdos. Ella amaba a su mamá, su mamá la amaba a ella y siempre la protegía, y bueno, ella murió, pero Esó siempre la recuerda con mucho cariño. Entonces, en la casa vive Rezul, que es su papá, la madrastra de Esó y el hermano de la madrastra. Además, por supuesto, como son personas de una muy buena posición social, ahí tienen muchos empleados. La única aliada de Esó en esa casa es una empleada que ha estado con ella desde muy chica, y ella es la única persona con la que Esó puede contar, porque todos los demás la odian o parecieran odiarlas. Realmente, Esó la pasa muy mal en esa casa. La historia comienza cuando Esó se escapa de la mansión para ir a rendir el examen de ingreso a la universidad. Ella estaba interesada en estudiar porque, como les digo, ella se aferra mucho al recuerdo de su mamá, y su mamá le había dicho que era importante que ella estudiara. Entonces, ella quería seguir su consejo y estudiar, pero su papá se lo había prohibido. Sin embargo, ella se escapa para rendir este examen y, de alguna forma, cumplir el sueño de su mamá. Pero durante el regreso tiene un percance, porque, como era un lugar campestre, y había toros y vacas en el lugar, un toro, al ver que ella estaba vestida de rojo, comienza a correrla, literalmente a correrla, y acaba, entra en escena el protagonista de esta historia, que se llama Harun, y que es un empleado del padre. Él trabaja en una de las empresas del padre de Esó, y él la salva. No es tampoco que hace mucho ni realiza la gran hazaña, simplemente detiene el auto para que ella pueda subir, y así el toro no la aplaste. Este primer encuentro no es para nada romántico, de hecho él se ríe y ella se enoja un poco, así que los dos, cuando se separan, se separan un poco enojados. Y Esó logra volver a la casa, pero acá viene la parte que a mí no me gustó, y de hecho a mucha gente no le gustó, porque le han puesto una multa a esta serie por la violencia. Las palizas de Rezul hacia Esó, las palizas que el padre le da a la hija, son bastante chocantes de verla, son constantes y son chocantes, esa es la palabra. Como espectadora me resultó muy chocante ver esa violencia por parte del padre hacia la hija, pero que tampoco se reduce al padre, porque en otra escena vemos que, como les dije en un comienzo, todos parecen estar en contra de Esó, y la madrastra también le hace la vida imposible, también hace que la existencia de Esó sea completamente desgraciada, y una de las tantas cosas que la madrastra le hace es quemarle la ropa de la madre. Recordemos que para Esó lo único bueno que tenía en su vida era el recuerdo de su mamá, y por lo tanto la ropa de su mamá tenía un valor sentimental muy grande para ella. Entonces cuando la madrastra le quema la ropa, ella por primera vez empieza a explotar y la golpea a la madrastra, pero la madrastra llama a su hermano, y ahí el que la faja, digamos, el que le da la paliza es el hermano. O sea que Esó la liga por todas partes, todos la golpean, y acá encima se agrava esta escena porque Esó tenía un perrito que era regalo de la madre, se lo había regalado la madre cuando era un cachorrito y cuando todavía estaba viva, por supuesto. Y ella amaba a ese perro, entonces cuando el hermano de la madrastra comienza a golpearla, el perro intenta defenderla, pero este bastardo, por ponerle un calificativo a este hombre, mata al perro. Entonces ahí es como que la mente de Esó se empieza a quebrar, como que está al borde de colapsar, y ese colapso llega cuando, durante una nueva paliza que le da el padre, le confiesa que él había matado a la madre. Entonces esa gota es la que rebalsa el vaso, y ella lo que hace es incendiar la casa, incendiar la casa y producto de ese incendio muere el padre, la madrastra y el hermano de la madrastra, que eran las tres personas que ella más odiaba porque eran las personas que más le habían hecho la vida imposible. Bueno, esa sería la síntesis, se las dejo para que ustedes decían si quieren o no verla, independientemente de cuál sea mi opinión, a mí me chocó mucho el tema de la violencia, me pareció excesiva, y además es como que es un poco desoladora la historia de Esó porque este protagonista, Harun, se interesa en ella solamente por el dinero, él estaba pasando una situación económica mala, y cuando ella queda huérfana y se convierta en la única heredera, él se propone conquistarlo, o sea que daría la impresión de que Esó no tiene ningún aliado verdadero. Tiene un amigo, Ali, pero este amigo me parece que está enamorado de ella y no sé cómo va a reaccionar cuando se dé cuenta de que ella no siente lo mismo hacia él. Demasiado desolador el argumento, pero yo acepto que estoy en un momento en el que estoy evitando los dramas y que tal vez a otra persona le encanta la serie. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. Si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.